Perfecto Marcela, muchas gracias por ese primer reporte de tráfico. Ahora vamos con los hechos. Miembros de diferentes sindicatos denunciaron supuestos despidos injustificados y otras violaciones a los derechos laborales. Veamos. El secretario general del sindicato Citra Salud denunció su despido esta semana. Según indica que fue citado a las oficinas centrales de Fosalud, donde se le notificó que está cesado de sus funciones. Lo que querían era hacer una notificación de un proceso de despido y de una suspensión previa contra mi persona. Interesantemente, el documento que me entregan dice que el 8 de marzo ellos iniciaron ese proceso contra mi persona. Qué casualidad que el 24 de febrero habíamos hecho esta denuncia, el 7 de febrero nosotros presentamos una entrevista a todas las otras denuncias y ellos en represalia, el 8 de marzo, deciden iniciar este proceso en mi contra. Según Monque, las represalias se deben por haber hecho la denuncia de los despidos contra un grupo de mujeres que trabajaban en el sistema de salud en diferentes áreas estando en estado de embarazo. Las compañeras siguen despedidas, a ninguna de ellas las han contactado. Es triste conocer los casos de compañeras que perdieron su bebé en este proceso. Es triste conocer los casos de compañeras que han perdido la vida en medio de este proceso. Es triste saber que ayer una de estas compañeras dio a luz, debería estar cuidada por la ley Nacer con Cariño y está despedida en Fosalud. Sonia Viñeda, de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora, asegura que es preocupante esta situación de atropello contra los líderes sindicales. Contra ahorita en este momento, el secretario general del sindicato Citrasalufo Salud. Por lo tanto, eso nos lleva a ser una condena de esta argucia jurídica que están aplicándole al compañero y que ha ocurrido a otros dirigentes sindicales en el sector salud, como le llaman la suspensión previa. Esta suspensión es una figura jurídica que están utilizando, es el caminito que han agarrado para poder sacar del escenario laboral a dirigentes sindicales. Los representantes de estas organizaciones sostienen que van a hacer uso de los mecanismos legales nacionales como internacionales con el fin de llegar a una solución. Este es un informe de Herbert Vázquez.